Seguimos hablando de histeroscopía, un estudio que se realiza en la clínica del Pilar. Segunda parte del material. Continuamos con el diálogo que lo iniciamos en el programa anterior. Mi nombre es Griselda de Bonis, yo soy tocoginecóloga, también trabajo aquí en la clínica del Pilar. Y continuando con lo que dice mi colega, las indicaciones para histeroscopía son las siguientes. La que mayormente vemos son los sangrados intrauterinos, que provienen del endometrio y esas hay que estudiarlas. El endometrio es el epitelio que tenemos adentro del útero y con este procedimiento nosotros podemos biopsiar y tomar muestra. Esa es una indicación. Otra indicación son los pólipos. Los pólipos endometriales que fueron ya diagnosticados por ecografía a través de la histeroscopía lo podemos extraer. Igual que los miomas o lo que comúnmente llamamos fibromas del tipo submucoso, no cualquiera, el submucoso. Aquella paciente que está en estudio, por ejemplo, de fertilidad. Esa paciente también le podemos hacer histeroscopía para estudiar todos los tipos de adherencia que puede haber adentro de la cavidad uterina y poder debridar con el histeroscopio. Lo mismo estudiando los ostium, que son dos cavidades que comunican la trompa con el útero. Y eso debe estar permeable en la mujer que está en reproducción. Entonces, gracias a este método podemos saber eso. Otro tipo de indicación son aquellos DIU que están muy comprometidos o que no se ve el señuelo, el hilo. Este es un método por el cual nosotros podemos extraer el DIU. Lo mismo que los cuerpos extraños, que son los granulomas. Las formaciones de los hilos. Si esa paciente tuvo cirugías previas, a veces se forman los granulomas. Y con esto lo extraemos. Por último, tenemos la ablación endometrial, que es cuando la paciente consulta por sangrado. Un sangrado que no es maligno, pero que no responde al tratamiento con hormonas. Nosotros, gracias a este estudio, lo aplanamos a ese endometrio. Y con esto evitamos cirugías mayores, como por ejemplo las histerectomías, que es sacar el útero. Con esto facilitamos mucho al paciente. ¿Qué se necesita para realizarse una histeroscopía? Bueno, Roxana, nosotros la citamos en el consultorio, la evaluamos a la paciente. Pedimos un laboratorio básico que tenga coagulogramas, sobre todo, para ver cómo coagula la paciente en este caso. Un electrocardiograma para ver la valoración cardiovascular que tiene, ya que es un procedimiento que se hace en quirófano y con anestesia. Y desde el punto de vista ginecológico, es básico. Tiene que traer un papanicolado absolutamente normal y un exudado vaginal donde estudiamos todos los microorganismos que puedan haber patológicos para que no se produzca ningún tipo de infección.